¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos una vez más a la Liga Master con mi Real Madrid Club de Fútbol! Antes de nada, amigos, quiero felicitar a todos los madridistas por esa Copa de Europa, por la audécima, que la verdad sufrimos como nunca. Yo la verdad que sufrí un montón. Pensaba ya en los penaltis que íbamos a estar fuera, porque el tema de penaltis, el Madrid como que... como que no. Pero bueno, mira por dónde. Fue al contrario. Así que bueno, chicos, tenemos aquí el tema de las negociaciones, ¿vale? Que se han roto las negociaciones con Berati, porque tenemos muy poquita pasta, y Pogba, pues, tres cuartos de lo mismo. Así que finalmente he decidido de hacer algo, que es... a mí me apetece fichar a un jugador, y ese jugador, pues, es Berati. No sé, Berati es un jugador joven, no sé, a mí personalmente me gusta bastante. Y no sé, amigos, yo creo que voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a intentar... hay que esperar, claro, hay que esperar. Bueno, voy a hacer una cosilla, amigos, que es poner en venta a Gese, ¿vale? Voy a poner en venta a Gese, porque es un jugador que lo quieren, ¿vale? Al menos recibí ofertas, pero finalmente dije que no. Pero claro, si necesito... bueno, si quiero a Berati, pues tengo que... pues poner en venta a un jugador, y ese... Estaba entre James y Gese, pero finalmente he decidido Gese. Ya sé que a muchos no os gustará, pero bueno, ha sido mi decisión. Así que bueno, chicos, avanza el tiempo, y venga, va, vamos al lío, Gese, ¿no? Bueno, amigos, pues ahí está, he avanzado en el tiempo, y... bueno, deciros que finalmente he puesto a Gese en venta, así que vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, primeramente quiero echar un vistazo al calendario, a ver qué nos queda. Uh, nos queda bien poquito, a ver si tenemos alguna cosilla sobre Gese, a ver si hay algún club que lo quiere. Y dependiendo de la pasta, pues podremos fichar a Berati. No sé, es que me apetece. Así que bueno, chicos, sin más, vamos a ir al partido. Nos toca contra el Villarreal, vamos a poner la portería a Kiko Casillas, lo dejamos tal y como está. Marcelo Ramos, Varane, vamos a dejar a Varane, Carvajal, Luka Modric, vamos a quitar a James, que está jodido, jodidil. Vamos a poner a Toni Kroos aquí, no, vamos a hacer una cosilla, vamos a poner a Toni Kroos aquí, Luka Modric y Casemiro. Y en la delantera, pues, eh... Gareth Bale, Benzema y Cristiano, aunque tenemos aquí a Álvaro Monata, que está bastante bien. Espera, voy a poner a Isco, venga, va, voy a poner a Isco. Ahí está, y Nacho, ¿qué pasa? Voy a dejarlo de cómo está, ahí está. Bueno, chicos, sin más, vamos al partido y a ver si tenemos suerte en el tema de las negociaciones. A ver, ¿qué pasa? Ahí estamos, Santiago Bernabeu. Vamos, chicos, va, ahí está, arranca partidazo. Contra Villarreal. Ahí está Marcelo con la bola. Vamos a ver, continuamos con Marcelo ahí. Madre mía, ojo con Marcelo ahí. Uh, le tocamos. Vamos para Isco. Toma. Está Gareth Bale. Vamos, chutamos ahí con Bale. Oh. Corner, ¿no? ¿Fue corner? Es Samurai. Ah, pues no, tío. Le dio ahí el... Buah. En la espalda de alguien, tío. Entró la chepa. Cuidado. Vale, bien. Recuperamos bola. Ahí está Isco. Ah, suelta la bola, tío. Isco, macho. Suelta la antes. Recuperó el Villarreal. Bien meto la pierna Sergio Ramos. Barán para Tori Kroos. El centro del campo, Lucas Modric. Ahí con la bola, continuamos. Lucas Modric. Autopista para Lucas Modric. Balón bombeado para Benzema. Cortó la bola de defensa del Villarreal. No vi quién era, tío. Último minuto. Vamos a ver. Este primer tiempo se acaba, macho. Cuidado, tío. Bueno, final de primer tiempo. Empate a cero en el Bernabéu, eh. La verdad que no hemos hecho un buen primer tiempo. Pero bueno, a ver si espabilamos. Hay que espabilar, eh. Que llevamos dos partidos, macho, que no damos ni una, eh. Vamos a ver. Vamos a ver, amigos. ¿Qué pasa con mi Madrid, tío? ¿Qué pasa con mi Madrid? Cuidado. Uah, metemos la pierna. Oh. Cuidado. Vamos. ¡Ah, pero! ¡Hace con tu puta vida, tío! ¡Madre mía, los fallos! ¿Pero qué coño pasa ahí, macho? Tío puta. Tío puta. Bueno, amigos. Vamos a ver ahí esos cambios. Tres de golpe, eh. Hostia puta, tío. Cero a uno. Oh. Uf, me lo ha cargado. Marcelo, macho. Pero, uy, los peluquis. Nos falta, nos falta, tío. Nos falta. Vamos, Marcelo. Vamos. ¡Oh! ¿Pero dónde vas? Vamos. ¿Pero qué pasa ese tío, macho? Vamos. ¡Qué buena cuestión! Cruyxiano. Oh. Ah, no sé. Es Morata, tío. Cruyxiano, digo yo. ¡Madre mía! ¡Oh! 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 ¡Hola, tío! No veo a Morata, eh. ¡On fire ahí! Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carvajal! ¡Tranquilo! Carvajal, Carvajal. ¡Isco! ¡Oh! Me he liado. ¡Fu! Me he liado ahí, tío. ¡Me cago en la puta! Bueno, amigos, pues ahí estamos en la siguiente jornada contra el Sporting, de nuevo en el Bernabéu. Pero antes de nada voy a ir un momento a las negociaciones, ¿vale? Quiero hacer una cosilla. Ah, mira, tenemos ahí a Veratilla. Vamos a intentar ficharlo. Y a ver qué pasa, ¿vale? Porque luego nos saldrá una opción para añadir un jugador. Y a ver si puedo añadir ahí a lo que sería en esta ocasión GC. ¿Vale? Vamos al partido. Voy a poner a Keylor Navas en la defensa. Voy a quitar a Sergio Ramos. Voy a poner a Pepote. ¿Vale? Voy a dejar a Varane, ¿o qué? ¿Vale a dejar a Varane? Voy a poner a Nacho. Dejo a Carvajal. Marcelo. Toni Kroos. Sí. Luka Modric. Isco. No sé si pone... No, Isco no, tío. Está a tope. No sé si poner aquí a James. Voy a poner a James. Voy a quitar a Benzema y voy a poner a Álvaro Morata, que estaba bastante on fire. Y dejo aquí al dúo dinámico, a Cristiano y a Bale. Así que bueno, chicos, y vamos al partido. Maldita sea, bacho. Ya hemos perdido otro partido, ¿eh? Bueno, esto como la vida es real. Y si es que Madrid pierde partidos a veces, que dices, joder. Bueno, ojito que era bastante complicado, ¿eh? Contra el Villarreal. Uf, cuidadín, ¿eh? Que es un equipazo el Villarreal. A mí me gusta bastante, por eso, ¿eh? Bueno, venga, va. Vamos al día, amigos. Vamos a dar caña de asunto, ¿no? Siempre no sé por qué me da... Joder, siempre juego por esa banda. Por la banda de Marcelo. Está Carvajal, amigos. Vamos. Vamos. Chuta, vamos ahí con James. Bueno, 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 empezamos bien, empezamos bien ahí. ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! ¡Vamos, Cristiano, tío! ¡Ya! Penalti. ¡Ah, se le fue la bola ahí a Cristiano, tío! ¡Oh, qué buena! Recuperamos bola, Javes. Balón para Cristiano. ¡Uf! ¡Vamos, Javes! ¡Oh, qué buena, Javes! ¡Ojo! ¡Uf! Partidazo de Javes, ¿eh? En estos primeros 10 minutos, ¿eh? ¡Uf! Partidazo ya con 10 minutos. ¡Vame, por supuesto! ¡Vamos, Toni! ¡Buah, demasiado! Último minuto. ¡Vamos! Ahí está Marcelo. ¿Dónde vas? ¡Oh! 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 Madre Villa, tío! ¡Uf! Estamos haciendo un espectáculo, ¿eh? Pero para, para, porque solamente hemos metido un gol. No veas con Javes, ¿eh? Maravilloso, tío. Como está jugando, ¿eh? La verdad que es un jugador que no tiene oportunidades en el Madrid, tío. Ahora con Zidane. No sé. Es que, claro, es complicado, tío. Tiene ahí a Casemiro, que lo está haciendo bastante bien. Está Isco, que a mí personalmente me gusta bastante Isco. Pero, oye, James, tío. Tienes que sacarlo, tío. James es muy, muy, muy bueno. Tiene muy, muy buena pegada. Y es muy joven, macho. Si es que... Pero bueno, ya veremos a ver. Bueno, amigos. Ahí está 1-0 en el segundo tiempo. Vamos a ver si metemos algún golito más. Porque, claro, ganamos por la mínima. No me fío para nada. Está Garvajal. Atocamos ahí a Isco. Balón para Gareth Bale. Primero toque a Garvajal. Gareth Bale. Ahí pasa bombeado. Qué buena, buena jugada ahí. Ahí vamos. Vamos. ¡Oh! ¡Chutamos! ¡Oh! Vamos, tío. Isco. Vamos a ver. Ahí está Isco. Cuidado, perdemos la bola. Perdemos la bola ahí. Bien, Pepe, bien. Está Garvajal. No ha hecho ningún cambio, tío. Míralo. Por la mínima, ¿eh? Macho, hemos tenido oportunidades ahí en el primer tiempo, ¿eh? Macho, solamente hemos hecho espectáculo. Pero bueno, finalmente hemos ganado. Y seguramente que James es el jugador del partido, ¿eh? Por supuestísimo, ¿no? Hombre, por supuesto, un 8. Ha jugado maravillosamente bien. Sí, señor. Bueno, amigos. Pues ahí está. Se ha recibido una oferta por Marcelo, por Danilo, por Kovacic. Y se han roto las negociaciones por el traspaso de Marco Beratti. Bueno, pues... ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? Vamos a ver cuánto nos dan por Danilo. Un kilo. Marcelo, 14. Kovacic, 700. Es una puta mierda, tío, de todo. Bueno, voy a... Sí, es que Danilo, es que no voy a jugar. Es que no va a jugar. Aceptamos. Vale. Marcelo no. Interrumpimos. Kovacic... Es que tampoco va a jugar. Bueno, amigos. Después de estar pensando un poquillo y de mirar un poco, me acuerdo que había un jugador que hace ya tiempo me apetecía bastante probar. Y es posible que a lo mejor lo pueda fichar, va a ser complicado. Pero bueno, lo vamos a probar. Y estoy hablando de Iturbe. Sí, amigos, es el argentino. Es argentino, me parece, ¿no? Sí, creo que sí. Vamos a ver. Creo que era así, ¿no? Se escribía así. Sí, argentino, sí. Que jugaba en la Roma, me acuerdo, porque... No sé dónde lo vi. Que dije, hostia, este tipago es muy bueno, además. Es muy joven. Y 81 de valoración. 1,72. Puede ser un buen refuerzo, ¿eh? Además, ojito al asunto, ¿eh? Tiene un buen regate, velocidad. Vamos a probar. Vamos a probar. Va a ser un poquito complicado, pero bueno. Va a ser mi última propuesta, ¿vale? Y si no, pues se lo dejamos para... Para la siguiente temporada de fichajes, porque no tenemos pasta. El Madrid, pobre. Madre mía, tío, por favor. Bueno, vamos a ver, amigos. A ver cómo llega el asunto. A ver cuánto vale, claro. Es que... Es muchas cosas. Vamos a ver. Danilo... Oh, hay negociaciones. Bueno, Danilo ha abandonado el club. Vamos a ver. Hay negociaciones. ¿Qué ha pasado que he visto desde el principio? ¡Ah! Inesperado cambio de aires de Danilo. Es que, claro, no iba a jugar. Es que... A mí personalmente no me acaba de convencer mucho. Y Turbe. 16 kilos solo por el Turbe, tío. Es que, claro. Un momento, un momento. Un momento, tío. Un puto momento. Madre mía, madre mía. Es que me ha venido un poco de a nada. Y estaba pensando... Es que estaba pensando antes... Estaba así. Había un jugador, había un jugador. Que lo vi, que lo vi, que lo vi, que lo vi, que lo vi. Y buscando un poquito ahí por el internet. Ahí está, ha salido. Quiero echar un vistazo. ¿Qué coño iba a echar un vistazo ahí ahora? Así el calendario. ¡Buah! Tengo que ficharlo ahora sí o sí. Entonces, me parece que voy a pagar la cláusula esa, ¿no? 16 kilos o qué? Pago total 16 kilos. Bueno, casi 17. Un año y medio. Oye, no está mal, ¿eh, tío? ¿Aceptamos o qué? Me la juego, ¿no? Ahí está, amigos. Vale, 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 vale. Yo creo que lo he hecho bien, ¿eh? Uh, ahí tenemos a Iturbe en el Madrid. Madre mía. No sé, amigos, ¿qué creéis? ¿Que lo he hecho bien? ¿He hecho bien fichando a Iturbe? Yo creo que sí, tío. Es un jugador joven, 23 años solamente. La verdad que es un tío bastante bueno. Y tiene una valoración bastante alta, ¿eh? No sé, creo que ninguno de vosotros me lo habéis comentado. ¿O sí? No me acuerdo. Al menos en los vídeos creo que no. No sé si a lo mejor en redes sociales me habéis comentado alguna cosilla. Pero me parece que no. No sé, ¿qué os parece este fichaje? Un poco inesperado, ¿no? Siempre estaba ahí entre Pogba, Verratti, Marco Reos y tal. Pero no sé, me ha abrido la mente Iturbe. Y, oye, pues yo creo que va a ser un buen fichaje. Un buen refuerzo para el equipo. Que, por supuesto, lo voy a poner en el próximo partido contra la Real Sociedad. Pero amigos, en este vídeo lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Y me gusta saber vuestra opinión sobre este fichaje. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.